Hoy ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa Mendizábal y a todas las mujeres que indirectamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer. Luego que Rodrigo Cachero casi que confirmara la infidelidad de su esposa y el público lo linchara en redes por no quedarse callado, ahora son los internautas quienes le dan la razón. Empecemos desde la raíz, el director de cine Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal fueron una pareja y fruto de su relación tuvieron un hijo, pero lamentablemente se separaron. Ambos tomaron caminos separados, Rodrigo se casó con la también actriz Adianés Hernández y Larisa con Augusto Bravo, un competidor de realities. Los cuatro solían ser cercanos, más no eran los mejores amigos. Sin embargo, el amor pudo más que la lealtad y fue así como Adianés y Augusto empezaron una relación extramarital. Tiempo después, Rodrigo se llegó a dar cuenta de los coqueteos entre ambos y finalmente lo confirmó. Por su parte, Larisa confrontó a su pareja y este le soltó toda la sopa aceptando que le fue infiel con Adianés. A principios de junio pasado me tuvo que confesar que me había estado siendo infiel con Adianés Hernández. Me tuvo que confesar porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo y esposo de Adianés, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Por otro lado, Adianés salió a aclarar todo pidiendo disculpas a todos los involucrados. Yo sé que no lo hice bien, lo reconozco. Hoy ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa Mendizábal y a todas las mujeres que indirectamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer. Pido disculpas a mis papás, principalmente a mi mamá por el dolor causado, a mis hermanos, al padre de mis hijos, a Rodrigo, a Sandy. No supe controlar mis emociones y sí, me enamoré. Pero lo que causó mucho hate hacia ella en redes fue que intentara justificar su infidelidad. Siendo sinceros, no hay manera de justificarlo. Primero se termina una relación y luego se empieza otra. Es lo más justo y sano para todos. Si mal lo reconociera, mentaneando, se dio a la tarea de buscar a Augusto para conocer su versión de los hechos. Sin cámaras ni micrófonos, Bravo aseguró que no tiene nada que decir al respecto, argumentando que no se dedica al mundo del espectáculo. Aún así, al salir del local en el que él y su familia atienden un negocio de pollos rostizados, insistimos en obtener una declaración suya. Después de estas declaraciones, la prensa fue en busca del tercero en discordia, pero Bravo aseguró que no tiene nada que decir al respecto, argumentando que no se dedica al mundo del espectáculo. Pero la prensa no se dio por vencida y lo esperó hasta que saliera del local donde trabaja con su familia vendiendo pollos rostizados y esta fue su reacción. Darán un comunicado los dos. El silencio de Bravo, sin duda, no le hará ninguna gracia a Dianet, quien en su comunicado pidió que cada quien se haga responsable de sus actos, ya que quien se ha llevado la peor parte es ella, luego de recibir cantidad de comentarios superofensivos e incluso algunos comentarios donde involucran a sus dos hijos. Mis hijos los involucran a ellos en algo que en todo caso fue mi decisión. No es justo que los estén atacando. Me gustaría invitar a todos los involucrados a hacerse responsables de la parte que les toca. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Ana Bárbara desmiente que su novio sea controlador. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.